En el mar también, el día de hoy así estuvo, nuestros amigos pescadores allá en Tetitlán nos mandaron esta imagen, nuestro amigo Kalec Esquivel, gracias por la confianza, nos ha mandado este video y la recomendación que él nos hace es precisamente a usted, si va o tiene la intención de ir a la playa, pues para que sepa que se va a encontrar un mar bastante alto, bastante picado, un oleaje muy muy fuerte, que pues solamente nos va a incomodar, así que ahí está, para que usted cheque lo que la madre naturaleza a través de las olas del mar hace, y la verdad que sí, es muy muy complicado este tipo de situaciones, pero bueno, para que usted vea que mejor que estas imágenes.